hey qué tal amigos hoy se vino el día esperado miren hoy por primera vez en un festival salvadoreño lo que es acá en petaluma nos encontramos en el municipio de san miguel cua 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 fíjense que este pueblo bueno cómo se puede decir aquí región municipio ciudad este petaluma acá de santa rosa fíjense que bien caliente me siento así como en san miguel allá donde toda mi familia saludos para todos los de san miguel hoy por primera vez acá el primer festival que mauricito hoy para su canal y acá con mi familia peluche con mi hermana mi sobrino camilo va a ir a bailar ahora chelito vas a bailar conmigo con la jimena vas a hablar con mi hermana mire mi hermana es de tres nacionalidades de mexicana salvadoreña y gringolandia porque es nacida caberlo saluda vamos a bailar y ahorita y aquí mi madre licita linda así que mire vamos a ir a hacer la filita fíjense que hemos venido dos horas antes porque según pues comienza esto a las 12 del mediodía pero como ven pues como ustedes saben cuando uno va a un estadio o un concierto uno llega hasta si es posible hasta cinco horas antes porque esto va a estar va a estar lleno así que por acá la filita vamos a ser de los primeritos al solo haber y así que vamos a ver pues cómo va a estar todo el ambiente cómo se vive y se siente esa nostalgia los salvadoreños me acuerdo cuando decía uno que cuando uno está lejos ir a esto te hace recordar tú el salvador tu gente tu comida así que hoy por primera vez vamos a vivir bueno venía en el carro ya venía con una nostalgia pensar pues hoy que cuando vengamos a ver a marito rivera cocolito que son dos figuras públicas aunque les duela o digan lo que digan en serio que yo vengo solo por ellos fíjense y bueno pues así que así como se está viviendo ahorita a estas horas de la mañana todos los salvadoreños a poner en alto nuestro el pulgar citó lo que es de centroamérica ahora mire fíjense que hemos sido los primeros como les decía ahorita que los tienen exactamente los 10 40 y 43 aquí con otros salvadoreños y de qué departamento antes la libertad de la libertad que puedo mencionar ahorita en corto de la libertad voy a hacer muchos vídeos ahí al malecón que fuimos al obispo anduve quiero ver que debe creer y el tunco fue mi casa y tengo vídeos y antes de venirme porque tengo como 20 días de estar acá ese fue el último vídeo que hice en el tunco la actualidad y mira qué bonito cuál es su nombre jesús lópez don jesús lópez mira aquí me acabo de encontrar con uno de la libertad como sería la palabra como le dicen a uno de la libertad aquí con toda la familia amigos amigos mire por primera vez oa cuantos festivales salvadoreños ha ido usted primero no me ha ido uno que fue en los ángeles y aquí primera vez que le hace recordar venir a un festival salvadoreño acá en eeuu pues que prácticamente siente uno como la misma raza la comida salvadoreña vaya mire ya que la mamá aquí se puso pues cuál es su nombre doña maría catalina hoy vamos a ir a velar con marito ribera a echarnos aquellos cumbiones a ver a cocolito así que espérense las imágenes que esto se va a poner interesante y aquí pues yo me siento en familia y sólo salvadoreño terraza bueno ya estamos a una hora de la entrada nos está llenando nos movieron de aquella fila nos pasaron para acá y aquí hay que andar chivas pero lo bonito que ya se está sintiendo el calor ya se siente aquello que está en san miguel como les comentaba lo vamos a pasar bonito le vamos a dar las imágenes lo que es acá primer festival salvadoreño lo que es acá desde petaluma soy del barrio san juan este ahí se quita de ahorita de la alcaldía ahí me que yo soy puro barrio de chorilandia soy de san chorizo donde le gusta a cualquiera le regalamos lo que quieran putifarra chorizo longaniza lo que quieran allá estamos no hay puro barça también este festival salvadoreño que le hace recordar del pulgarcito pues me gusta porque siempre cuando yo voy a los carnavales me gusta ver a la gente que nosotros siempre somos alegres somos a diciembre con este con espíritu de bayonne somos a huevos salvadoreños y somos cabrones para bailar también la que tú quieras también bailó punta hondurita no tanto pero si la mire aquí desde salvadora honduras venga aquí vamos a bailar cumbia cumbia y punta cumbia y punta mire la definición honduras el salvador punta y cumbia no quien manda salvadoreño todos somos iguales mucho gusto de que parte de salvadores usted san vincent fue mi casa también de qué parte de que parte de san vicente el mero centro el saludo que quieran mandar un saludo barrio santuario eso muchas gracias por el espacio ahí estamos así que nosotros seguimos aquí mirando imágenes y qué bonito es conocer gente de nuestra tierra el salvador y aquí para poder venir a disfrutar este lindo fiscito otro churilandia otro churilandia otro churilandia saludo papi ¿cuál es tu nombre? Iván me amo pero aquí hay que echársela tira o no va a encontrarme y entonces pues hay que echársela tira o no va a encontrarme ¿querés un trago? ¿querés un trago? ¿querés un trago? ¡me llega! ¡órale! ¡órale! solo sentí el zumo del wiki ¡ay qué tío! ¿tú antes me guiñaste? mira ahorita nos acabamos de encontrar la figura pública lo que es acá cocolito solo por vos hemos venido hasta acá a este festival cocolito les agradezco mucho gracias por su cariño gracias por venir y esperamos que disfruten bastante porque venimos con mucho amor para todos ustedes muchas gracias un saludo para mi canal de Mauricio Lozano YouTube ¡ay un saludo para Mauricio Lozano YouTube! el que no lo vea va a caer mal ¡que chivo babo! ¡gracias por el espacio! ¡que chivo babo! así que vamos a seguir dándole imágenes tras imágenes de este bonito como se va a poner todo esto lo que es acá en este bonito festival salvadoreño no hay lo que queremos que todos estemos contentos no hay lo que queremos que todos estemos contentos venga no voy a acabar con el trastón no hay que ya que llegó otra familia aquí vengo aquí vengo yo y el del campo no hay que hacer pues aquí vamos a ir a revisión bueno ok revise me lo que quieras gracias la seguridad ante todo ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu país? México saludos gracias ¿vas a tomar en día de hoy? ¿vas a tomar en día de hoy? no, yo no tomo gracias la seguridad, la higiene entre todos si hubiera dicho que voy a tomar me hubieran puesto un brazalete bien vamos a ver cómo va a estar este ambiente mire, aquí toda la gente ya con sus ventas toda su área vamos a darle todas estas imágenes de lo bueno que va a estar este festival, mire la verdad que vale la pena venirse a solear por venir a sentir este espíritu salvadoreño ¿qué dice mi papi? ya me duele el pie ay, vas comenzando ya te duele ¿dónde chelito? otra vez vamos a encontrar comida salvadoreña no, no, no gringa es gringa salvadoreña o como? ah, ok bueno pues así como vamos a seguir cuando hay imágenes hey brother, ¿de qué tinta de El Salvador sos? de San Miguel pochica papá somos ahí luchos de corazón no son bromas yo soy aliancista pero toda mi familia es de San Michael City ¿de qué parte es San Miguel? ciudad barrio ciudad barrio un saludo que quieras mandar no no cero saludos gracias por el espacio bueno pues así como estamos transmitiendo como que estoy en vivo mire ahorita no veo para donde agarrar es que mi vista es así que a donde veo algo ahí quiero llegar como que fuera como que fuera así Spiderman que me voy a expandir en todos lados mire por acá nos hemos encontrado más razas salvadoreñas si puro salvadoreño de la Paz Costa del Sol de la Paz Costa del Sol de esas playitas ricas oh, caliente allá como la temperatura de acá ¿su nombre? William don William un saludo que le quiero mandar a todos los de la Costa del Sol oh, a todos los de la Costa del Sol un saludo desde acá de Petaluma, California yeah gracias por el espacio ok, gracias y vamos a seguir disfrutando brother no te quedes con la gana vos también manda un saludo a todos los guanacos ahí presentes mexicanos no, guatemala ah, guatemala saludos también para Guatemala que tengo varias amistades de guate aquí pues andamos parejos todos somos lo mismo brother así que vamos a seguir pues por acá por allá está ya lista lo que es el escenario vamos a dar una toma aquí más de cerca mira pero ahorita vamos a buscar algo lo que es de comer vamos a buscar de comer ahorita mire para los niños hay de todo ok que querés chele que querés mi sobrino ya vi que me hizo ojito vaya que querés que cuesta este doña pero este ya lo tenés es que es que el otro está bien sucio y sabes y los ojos lo quieren viendo está bien sucio y también ya no me gusta ya no te gusta ajá ah pues lo querés este vaya deme este pues va vaya 15 dólares bueno vaya muchas gracias yo ahorita me han dado ganas de comer así como una carguita sentirme así como en conjunto Marixa o en San Vicente para qué bueno miren aquí me está diciendo mi hermanita que ese VIP de las mesas cuesta 300 dólares ¿qué onda ahí? nosotros venimos a la barriada papá haga una rueda imagínense que apenas vamos iniciando vamos entrando y ya se siente esa vibra que vamos a bailar yo voy a bailar con mi mamita vení mamita ricas pupusitas aquí vamos a comer voy a echar a moscas bueno vamos a pedir una carnita ¿qué hay aquí? panes con gallina india hot dog ¿qué querés? mi señor me voy a comer un pan con gallina ¿qué vas a comer? frita un frito le dijeron no un hot dog vaya mi hermanita ¿qué vas a comer? ¿qué vas a comer? yuca yuca frita fresco de Jamaica maracuya tamarindo jajaja ahora ya tendremos el sonido ¿verdad? de la música así de que bienvenidos a todos ustedes de antemano les damos las gracias y pues bueno vienen más sorpresas más adelante para todos ustedes buen provecho y nos vemos en un momento ¿ok? sale y queridos hermanos estamos salvadoreños un día yeah y donde están las mujeres que no tienen marido eso es todo nosotros somos nueva silueta muy contentos de estar compartiendo con ustedes yo soy 100% chapín pero también amamos la hermana república de El Salvador espero que sí y vamos a llamar el saludo y vamos a llamar bueno ya bailamos un ratito ya estamos disfrutando aquí con mi hermana falta lo mejor que es Marito Rivera el show de Cocolito ¿qué tal Vista en este show está bonito lo bonito fue el sol el sol pero eso es lo que vale la pena para venir a este show así que cuando vas al termo del río así así como cuando es termo del río grandes colas pero eso es lo bonito porque es una vez al año y ahorita vamos a buscar algo de tomar algo helado ¿cómo que querés? una coca y ahí hay este los frescos y los frescos que venden allá por la esquina Marito recuerde los frescos fresco de la esquina vamos fresco de melón de champ miren ensalada de piña tamarindo de melón ¿de qué van a querer? melón igual saludos a mí me van a dar un fresco de piña ya llevamos nuestro fresquito ¿cuánto cree que vale cada uno? 10 dólares 10 que vale una cora en el Salvador lo que allá les cuesta una cora dos coras aquí le cuesta 10 dólares a pesar de todo lo vivido a pesar de muchas cosas inexplicables a pesar de tantas cosas vividas el gobierno central anunció la actualización de datos tras emitirse en Europa una autorización formal para una de las familias contra el comité a pesar de todo seguimos llevándote el show número uno a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras con tan solo nueve años de edad ha recorrido todo el Salvador y más de diez países a nivel internacional una larga trayectoria como artista considerado el payaso número uno con miles y miles de sectores en redes sociales con toda la alegría y diversión recibamos con un fuerte aplauso y a ver todos los señores con las palmas 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 ¿cómo le dice? mira cuánta gente monopasmado miren cuánta gente hay aquí y mira aquí son enfermos ¿por qué? creen que está lloviendo con sombrillas no, pere, 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 le voy a explicar una cosa con sombrilla con sombrilla con sombrilla está haciendo calor Cocolito ay, con el calor refresca la sombrilla pere, 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 pere enferma, mira ¿qué podemos hacer? presentarme otra vez monopasmado y que la gente me aplauda a ver, entonces yo lo vuelvo a presentar por favor, vamos a hacer de cuenta y casi como que usted no ha venido ya rato me tienen pongo hoy pasmado allá, no, no, espere, espere ya va a salir, ya va a salir me decían los enfermos pero, espere, le voy a explicar una cosa ¿qué? vamos a suponer, no es verdad vaya, 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 vamos a hacer como que usted no ha venido y cuando yo lo vuelva a presentar todo el público, yo salgo y me aplauden todos aplauden, le gritan, y para mamalecer ¿qué tal si al público que ha venido le presento su currículum? espamado ¿qué? si ni tengo, mirame devuélvanlo robado ¿el qué no tiene? currículum, no dijiste no, no, espere, espere, espere yo no dije currículum, yo dije currículum su hoja de vida, ¿de dónde viene? no, no, no digas nada de mí, porque acordate que gracias a Dios, aquí no hay gente chambrosa ah, pues sí, ahí vean vaya, presentame pues lo vuelvo a presentar ey, me aplauden todos, no vayan a caer mal, por favor a ver, ahora sí, lo voy a presentar el que no aplauda, por favor, que se salga no, espere, espere ¿y cómo se van a salir si ellos han pagado su boleto por venirlo a ver a usted? vaya peor, don Avila ¿qué pasa? ya me vieron que se vayan no, no vamos, eso no se trata chiqui toda la gente dijeron oh my god ah, apantalla a la gente, pas malo otra, otra, otra en inglés ya me gustó ya me gustó, apurate pas malo ya me gustó todos con las palmas un grito fuerte acuérdense cuando iban a los bailes allá en San Salvador ey, 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 ey gracias a todos Inglés sin barreras Es que yo aquí hubiera nacido Porque yo hablo inglés A ver, o sea que también puede imitar A los cantantes de antes A ver, como quién No sé, decime más, ¿quién crees que puede? Como este maestro ¿Quién? I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always Yo me chuloñaste todo Y la gente te está riendo de mí No, pero usted chujó Va que fue al baño y se limpió bien allá atrás Porque ahí sí le nieve Pero poquito A curtir ¿Qué come a curtir? Abuela, come a curtir La gente está muy emocionada Sí Muy feliz Pero yo creo que ya los aburrimos Creo Sigamos Qué bonito Toma esta canción Patria querida Escrito con nostalgia Con melancolía Es mi corazón De quien se inspira Pues en la distancia Te añoro cada día Esta pescolita ¡Que viva! De San Vicente De La Paz De La Libertad De Sonsonate De Charate ¿Dónde va? La de Cabana De La Libertad De La Libertad De Aguachapra De La Libertad De La Libertad De La Libertad De La Libertad De Santa Tecla Morenita Tu mamá ¿De dónde es? Tengo aquí a una compañera Una amiga De La Libertad De La Libertad Con más de 100 giras internacionales Con una amplia discografía llena de grandes éxitos Que te han hecho bailar reconocimientos Ha llegado el momento de disfrutar de la experiencia La calidad y los grandes éxitos de Marico Rivera y su grupo Bravo Marico Rivera y su grupo Bravo, Bravo, Impresionante Bueno, 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 sí, sí, sí Y con la furia Y con la furia Bueno, 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 si hay algún salvadoreño por aquí esta tarde Vamos bailando One, two, three, four Bueno, 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 bueno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!